y no es de maní pues si no te gusta la horchata es de morro y esta ni siquiera se parece el sabor no como se va a parecer si es de maní pero como ahorita si quieren si comen eso no es que le puso primero no va a comprar nada así porque sinceramente me gusta más y luego me gusta va a ser un trío no lo voy a comprar si vieron a la sala juniors aquel día con dinero yo no vine yo quiero jugar en autobank no vení porque no quiere venir todo el tiempo ahora si se siente más fresco tal vez eso deje cambiar qué rico huele de dónde es que huele así no 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 es que era pupusa el ático como se llama? el ático es que está la pupusa mire el chugar de julio vaya estábamos en un dilema nos dijeron que el ático nos recomendaban el ático es este este es este por eso entonces estamos en este este es de mover el micro entonces bueno mire ah porque estamos en el parqueo el parqueo de los bungalos y cuál es el del ático? el de yo ah pues bungalos lo llevan ni modo ahí se ve la paga se ve la paga se ve la paga bueno que julio pudiera moverlo si se ve la paga nosotros vamos a comer bueno y los demás es que aquí hayamos venido el chato con lo probado ay 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 ah pues se ve tico vos que sos tico de si bungalow ático ese tiene mi nombre ah pues si vamos al ático el ático mueve el carro gracias julio no se por que pero eso es bueno andar por esos que andar es bueno dar chofer va es bueno andar chofer es bueno andar chofer no le gustó nada ahí va riendo en solo mire decirle gracias julio gracias julio gracias julio gracias julio gracias julio de que de un pedo mal un pedo mal mal hay que ver si puso porque hay que ver si puso porque la esta pagable pero namos con mi abuela va y no se yo me porque mientras yo le estaba haciendo una sopa a mi abuela y mi abuela le viene a unos medicamentos y mi abuela se los toma todos a un solo en el mismo instante y despues me preocupo Porque no hay nadie que nos atienda Y me preocupé porque mi abuelo se me ha tomado todos los medicamentos Y me empezó a decir que le estaba en vez de dar unos dólares Y me preocupé, pero ya gracias a Dios después ya no Gracias, hay servicio, muchas gracias Sí, gracias, gracias ¿Por qué te sirvió la campanita? Claro Ahí te llevas el banco para arriba Ahí te vas el baño para arriba porque lo necesito De verdad Pues sí, en pedo, así que anda más cruzado, ¿cómo? Ah, sí está bonito aquí Vamos, este más fresco allá arriba Qué rico aquí, el clima Oh, postre para mí Esto sí voy a querer tres leches Chocolate Chocolate Qué rico, mira, sí queremos, sí queremos Ostras, tres cincuenta, bórreme Ahí están bonitos Yo voy a ir a Faisca, yo no quiero ir ¿A Faisca? Sí Para que fuimos a Miradores Aquí teníamos a Mirados solo por nosotros Ahora voy a ir yo A Faisca Ah, va, entonces vas a invitarnos No, si ustedes no quieren ir para chambear ¿A dónde vas a ir? ¿Cómo? O sea, que yo voy a ir allá porque tengo una cita Ajá Te la tuve salió Ah, pero cómo Dice Dice Espérame Padra carne Mira, dice Ahí está para que se compre una sola, el hot dog y las palomitas Casi no sé quién lo mandó No, no importa No, es que a mí me lo mandó Pero para que yo lo de ella Ah 9 de mayo, dinero Es que se lo mandaron a él No es que él me lo llamó a mí Por eso Por eso Votecita No sé quién lo mandó Y lo mandó un suplique Mira, mi papá No entendió a nadie Miren Ay, sí Adelio Adelio El dinero es para la Nayeli Adelio Cedillo Gracias Adelio Ah, entonces no es para nosotros No, es para mí No, es para mí Para qué Para qué dije gracias Pero lo saluda Dice Saludos Don Camarón El dinero es para la Nayeli Ah, pues saludos Como que con un saludo me lleno yo Si queda con un saludo No, gracias Adelio Gracias Búsquenme en Paypal Don Adelio Pero es como chistín Miren, yo ahorita no me voy a ir Chistín busca pistos Más, más Le voy a llamar a mi papá Ah, yo pensé que ya había conseguido Sí, eso no ¿Puedo revisar contes? Sí, es tu papá Sí, es tu papá Mi papá lo voy a llamar Papá, papá, papá Sí, mi papá Tu papá Tu papá natural, real Papá, conteste Hola, soy Oye Es que no me contesta Creo que está ocupado ¿Es tu papá propio o el de mentira? Vamos, conteste Papá, papá Oye, papá sí Busca su teléfono No me conteste a mi papá Saca su teléfono Estoy llamando ¿Para qué? Y no está mi papá en la serie Pues Habrále a tu papá Mi papá le está llamando Pues No le fusión Ni vibración, ni volumen Ni nada Yo le tenía que contestar Y decirme Aloy, hija Sí, hija Yo te voy a invitar Sí, claro que sí Pero lo bueno es que le hubiera dado El dinero de la serie También Ah, de eso ¿Qué dijeron? Van a venir por la... Sí, dijeron que aquí arriba Van a venir por la... Ay, Dios mío Sí, yo... Si yo... No lo quiero gastar Hola Si yo... No va a invitarla Mar cara Sí Rápido conseguíba La persona A la Sandra Aunque sea... No, no vio la Sandra La Sandra tiene otras misiones Allá andaba buscando la entrada Aunque no hacía que era de madera Ahí te lo puedo Ahí viene ya Dios Nos vamos por la... Para el otro mejor Sí, vamos a romper Yo no sé Va, si contamos hasta 10 Y no vienen a atender Nos vamos por el otro Va Deja venir, no me cama Va 1 Venga, muchachos 2 Voy a poner por una 3 4 4 5 6 7 8 9 10 habíamos contado hasta 10 para que si están así de lento hasta para y ahora de almuerzo mamá es hora de almuerzo a las 12 en punto hay que apurarnos porque estamos prisa hay que apurarnos a pedir más dice revuelta así rápido un plato de gallina de cerdo queso que eso lo rompe damos rápido que damos prisa papá a la diana ella tiene experiencia en esto eso con zanahoria que es el con hongo eso con aceitunas arriba tiene que estar la primera siempre vaya por la lógica son lo que más pide la gente siempre 150 hasta cara tiene que estar grande tienes yo con que todo tienes 243 no me echó a esta dieta papá dos suficientes y vamos a ir a prima todavía yo sí y ahora en prima ya no venden alistas ya no venden porque yo quiero que la iba a quitar del todo para julio no en serio ay vamos a ver revuelta la pudo para estar poniendo atención de las alitas ay dios mío 11 son a mí póngame una revuelta de maíz digo de frigo de bartero perdón una revuelta de arroz una revuelta de 6 dólares para llevar póngale por más que dígale que por acá de arroz de arroz ay hija hijo 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 no es que no la guarda todavía por si alguien le pide hija ay yo que supuestamente la busque porque tenía experiencia la llevaba yo quiero mire pues mire pues 4 chicharrón chicharrón frijol chicharrón frijol queso y las dos no están locas ay de nutella de nutella de aguacate ah aguacate eso es bien rica pupusa de aguacate queso con pollo queso con orégano con orégano pupusa de chile morrón morrón mire probemos mejor una cada una pero yo me encargo de esto vamos a probar y lo que no nos gusta la damos a ti con no las de especias vamos a pedir una con morrón margarita que margarita de plátano mire papa con cilantro vamos a pedir una papa con cilantro una de plátano una margarita una de chile morrón una de queso con orégano una de nutella una de aguacate y una loca la loca tiene que estar grande la loca quiero probar yo vaya ya con eso la hacemos de arroz mira pues por no estar ay pues me va a tocar que me echar otra vez ay yo se lo intereses encima ya 24 ay papi y de bebida agua todo agua si estás pidiendo para todos por lo menos no en este teléfono no estoy pidiendo ay entonces pues ya es que no tengo no estoy enganada ay dios mio pero que pidiendo estabas ay dios mio agua vio para todos vaya que de bebida horchata que queres yo pon ah bien horchata horchata de morro hay horchata como se llama horchata de morro horchata de morro horchata de morro 3.50 que es mejor vamos a traer de las bolsas aquí mire mire esto sale más barato pero la agua sale 1.75 1.25 1.25 vuela ves lo que le dije a la diana que ahí el precio de restaurante le dije yo a cambiar la calle es más barato ni modo es más barato